El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó realizar modificaciones al procedimiento para el reclutamiento, selección y designación de las vocalías y consejerías de los consejeros electorales distritales de este Instituto Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Debido a la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada por el Congreso del Estado para desaparecer las juntas electorales municipales y que sean los consejos electorales distritales los que operen la elección intermedia, los consejeros del IEPCT sesionaron de manera virtual para acordar estas modificaciones. Durante la sesión aprobaron el acuerdo en el cual se aprueba la designación de 126 consejeros propietarios y 126 consejeros suplentes, así como 63 vocales. Cada uno de estos organismos estará integrado por un presidente y seis vocalías y deberán iniciar sus sesiones durante la segunda semana del mes de diciembre del año previo al de la elección ordinaria. Con información de Flor García, Noticias TVT.